Y el tema se llama, se titula Para todos ustedes Esa es la cumbia La cumbia sambuesana señores Vamos a oírla sabroso Esa es la cumbia Esa es la cumbia Esa es la cumbia Esa es la cumbia Aquí hay el escenario Y allá abajo se llena Que voy a tripar con tripar Esa es la cumbia Ahí va ¡Viva, viva! Soy Azul Amaralegre ¡Vaya Mario! Échale sabor Échale calma De ese bote del Reino de Vida El Catóbales ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya Alicia Pedraza! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí no vas! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Cómo están mi gente de San Juan? ¡Ah! 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 Baila esta cumbia ¡Vaya Alicia! Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Con los hiriguayos y Alberto La Pedraza Todos ya retumba pues ya viene ya a la casa De San Juan Hasta el Reino Manterrey, México Representando Puro barrio mexicano Aguero Luz Maranjota ¡Luz Maranjota! 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 ¡Luz Maranjota!